Infinity War Me parece una película genial Espectacular Como espectáculo es una obra Formidable No puedo hablar de epicidad Porque cuando Hablas de epicidad En Marvel y teniendo a Thanos Estamos hablando De la entrada Surgimiento De historias cósmicas De entidades cósmicas De entidades cósmicas, perdón A mi me queda debiendo La película me queda debiendo Porque En los últimos tramos De la película En los últimos minutos Inclusive Podría yo señalar La última Parte De la película Debieron De haber puesto Por lo menos Por lo menos A los celestiales O a una entidad cósmica Por lo menos Los Watchers Y no lo hicieron No lo hicieron Lo que hicieron Fue Es que yo lo veo normal Cuando tienes a Thanos Hablas del guantelete El infinito Tienes las gemas Del infinito Obviamente Es muy obvio Que mueran Los personajes Es muy obvio Oye Tienes dos gemas Del infinito Es más Con una gema Del infinito Nadie te puede tocar Nadie Joder Tiene tres Y la gente Todavía espera A que le ganen A Thanos Dicen No es que ya Lo tenían ahí Atrapado Y que ya Le iban a sacar El guantelete Por culpa De Star Lord De alguna Otra forma Son chances Que dio Thanos Y así Lo tengo que decir Inclusive Cuando viene Thor Y yo creo Que es El hacha De Jamjun Aunque ellos Dicen que es El Stormbreaker El Stormbreaker Es de Beta Ray Bill Y no puede ser Tan poderoso Como el Jamjun Como el hacha De Jamjun El hacha De Jamjun Ha cortado A un celestial Es decir Esa capa Metálica Que tienen Los celestiales El hacha De Jamjun Lo corta Como si nada Como si nada Repito Como si nada Para mi Es una mezcla Entre Entre el El martillo Este que tiene Thor Es una mezcla Entre el hacha De Jamjun Y el Enjornir Nada más que aquí Le pusieron Stormbreaker Y punto Porque no va a salir Beta Ray Bill Ya no va a salir Beta Ray Bill Y dudo mucho Ojalá que salga Eso sería épico A ver A mi no me molesta La película La película Es muy buena Es muy buena Es una de las Mejores películas Que existen Dentro del género Demasiado espectáculo Para mi Mucha comedia Para mi Quedo Me quedo a deber Porque Teníamos que saltar Obviamente O sea Ya no pudieron Los héroes de la tierra Que salgan Las entidades cósmicas Porque el menester Que está haciendo Thanos En esta película La función Que está haciendo Thanos En esta película Es la de los celestiales Oye Tú eres un celestial Que son los Básicamente Son los que Por principio Son los que Equilibran el universo Jodiendo civilizaciones Matando Y creando civilizaciones Especies Más que nada Y Thanos Lo que quiere es Dar balance Al universo Dejaron de fuera El asunto De la muerte Que es lo que vimos En el cómic De El guantelete El infinito Porque el cómic De Infinity War Es lo de Magus Entonces Aquí lo que hicieron Es como una Bioepic Podríamos decir De Thanos Que yo lo Había comentado Hace mucho tiempo Que le venía bien Al UCM Una película De un villano Esta es una película De un villano Y es un villano O sea Eso que no ha tenido El universo cinematográfico De Marvel Por mucho tiempo Un villano Tal cual No lo ha tenido No lo ha tenido En 10 años Hasta ahorita La muerte De los héroes Veníamos Rato Ya diciendo Que ocupaban Que murieran Algunos héroes Ok Pero fuera en eso O sea Tiene sus errores Obviamente La película Tiene sus errores Se han brincado Algunas Funciones Que Se habían hecho Latentes Durante El UCM Por ejemplo El Bifrost El Bifrost No funciona así Pero Lo hacen Lo hacen Y bueno Pues queda bien Punto Que la historia Es muy Digamos Recta Es muy recta Pues si La historia Es demasiado recta Pero Vas conociendo Al personaje Y eso También Es muy bueno Ir conociendo A Thanos Que es lo que quiere Porque esta es una Película de Thanos Esta no es una Película de Avengers Es una película De Thanos Y tenía que pasar Esto O sea Obviamente Los que murieron Esos que Se esfumaron Por así decirlo Creo que están En la gema Del alma Hay una cosa Que A ver Yo lo esperaba Todo O sea Esperaba Todo eso Es obvio Si lees Comics Sabes Quien es Thanos Sabes De que va Cuando aparece Thanos En una película De Avengers Por primera vez Sobre todo Cuando ves En los trailers Que tiene dos Gemas del infinito O sea Esto ya Va a serio De antemano Sabes A que vas A mi me Me saca Mucha bronca Pero Mucha bronca Esos que Se dicen Fans Fans Del UCM Porque van A la película Y salen Explotando Extasiados Obviamente De la película No No Que No me La esperaba No me Esperaba Esto No me Esperaba El otro Espérame tantito Que no Te lo esperabas Que no Te esperaban Muertes De héroes Joder Es Thanos Con una Gema del infinito Ya tenía Para destrozar A todos Estoy decepcionado De la Orden Oscura Muy Pero muy Este Decepcionado Dios mío De mi vida No saben Como Por lo menos Ebony Maw Fue el único Que dio Cierta Peligrosidad Pero la verdad Es que los demás Los demás Próxima Magna Como si nada O sea Super Gian Que no salió Corvus Glaive Que Lo matan Como si nada Obviamente O sea Es que Masillas Masillas Completamente O sea Inclusive Black Darwulf Que es el Hermano De Corvus Clay El más Grande De la Orden Oscura Se llama Black Darwulf Pero que Bueno Aquí le Pusieron Cool Obsidian No sé Por qué Pero Así le pusieron Tampoco Hizo Nada O sea Básicamente Muere En el En el Campo De En el Escudo Protector Que está Allí En Wakanda Me Encantó Lo que Hicieron En Wakanda A mí Me Fascino Hubo Hubo Varios Guiños Esta Película Tuvo Varios Guiños A Películas Como Por Ejemplo Apocalypse Now Como Como Por Ejemplo Como Por Ejemplo Inclusive Man Of Steel Cuando Ves Visión Pelear Con Corvus Clave De Ejemplo Es Este Visión Que Mata Corvus Clave Ya me Acordé Muy Muy A Man Of Steel Es Esa Secuencia Cayendo Sobre Los Edificios Muy Muy A mano Of Steel Osea Vision Desde que Salió En Edge Of Ultron Me Dio Esa Impresión Este Es El Superman Osea Es El Por Así Decirlo Lo Vamos a Manejar Como Un Superman Obviamente Opacado Por Thor Aquí Thor Es El Thor De Thor Ragnarok No me Gustaron La Comedia Que Estuvo Osea Obviamente Me Riendo Chistes Pero Ya Después Fue Como Que No Había Cabida Para Los Chistes Sin Embargo Ahí Están A Mi No Me Gusto No Me Gusto No Me Gustaron Los Chistes Lo Siento Qitaría Dos Tres Cuatro Cinco Escenas Que Le Quita Ritmo A La Película Los Hermanos Rusos Ya Habían Ensayado Antes Una Película Para Para Hacer Esta Me Estoy Refiriendo A Que El Primer Ensayo Fue Civil War Y Después Obviamente La Perfeccionaron Y La Perfeccionaron Porque Hay Un Villano Porque De Verdad Hay Un Villano Y Punto Creo Que Cumplió Es una Película Que Cumple Es una Película Que Para Aquellos Que No Sabían Nada Osea Esos Que Son Fans Del UCM La Realidad Es Que No Saben Nada Lo Siento Pero No Saben Nada Entran A Ver La Película Y Dicen WTF Que Pasó Aquí Salen Consternados Pero También Salen Extasiados Es Bueno Si Es Bueno Pero No No Son Dignos Yo Creo Que No Son No Se Si Este Yo Como Para Decir Que No Son Dignos De La Película Pero Es Que Es Que Se Supone Que Las Películas Te De Incitar A Leer Los Cómics Y No Ha Pasado No Ha Pasado No Me Ha Pasado O sea Yo Le Comento A Un Marvelita Que Solamente Ve Películas De Los De Marvel Y No Saben Un Carajo No Saben Nada No Saben Quien Es Warlock Aguicha Quasar The Cape Tanos Inmortus Can No Saben Yo creo que apenas saben como se llaman Pero Eso es lo que a mi me saca mucha bronca Y después bueno las críticas No están inflando la película porque si es una muy buena película Tengo que admitir es una película de 10 La bronca es esa, la bronca que yo tengo es esa Con los fans entre comillas del USM Esa es esa, esa es mi bronca Esa es mi bronca Esa es mi bronca Y punto Yo creo que tampoco hay que super inflar a la película Eso tampoco Es sano Es sano No es sano Estar diciendo que es la mejor película Cuando lo han venido diciendo Cada vez que sale una nueva película del USM Cada vez que sale una película del USM Es Aunque sea Aunque esté Mala Buena o regular Siempre salen y dicen Que es la mejor puta película de toda la historia Y esto va a Para todos los fans del USM Que se dicen ser fans Del USM Este Nada O sea Disfruten la película O sea Es una muy buena película Le hacía falta A Marvel Una película así como esta Es obvio que Ant-Man 2 Y Capitán Marvel Las películas que vienen Van a Cimentar De alguna otra forma Avengers 4 Tengo mi teoría De que Algo pasó Algo hizo Doctor Strange Porque vio Pues vio 14 mil millones De opciones De quien se ve que En todas ellas Entonces esas visiones Hacia el futuro Nomás una Daban la oportunidad De ganar Contra Thanos Yo tengo una teoría De que Como las gemas Tienen una Conciencia Porque eso ya Se ve en la película Te lo Te lo Explican Y eso Eso me gustó mucho Eso me gustó mucho A base de una acción Hay información Y eso me gustó Demasiado Mucho Perdón No demasiado Mucho Tengo la teoría De que Hablo Doctor Strange Con la gema Del tiempo Posiblemente Hizo un hechizo Hizo algo Porque Thanos Dijo Sin trucos Y cuando dijo Thanos Sin trucos Es que Thanos También ya Se olía Algo Thanos Lo único Que si No esperaba Era lo De Gamora Lo de Red School También no me lo esperaba Pensé que era Joder Yo cuando vi a Red School Yo pensé que era Uno de los guardianes Del hilo Fluctuante Del universo De esos que salen Al último En la En el cómic De De Thor Ragnarok Yo pensé que era Uno de esos guardianes Y Y no Ya lo vi bien Y era Red School Cráneo Rojo El Primer Vamos a poner Entre comillas Porque ya Todos Todos los Villanos Ya De Luis AM Excepto Thanos Son villanos Con comillas Entre comillas Este Obviamente Con Un tipo De No Potencia Podría decir No quiero decir Fuerza Algo Algo Tipo De Potencia Fuerza Estilo Entidad Cósmica Es lo que Viene En el Cráneo Rojo Me Gusto Nomada Me Gusto Black Panther También Me Gusto Mucho Doctor Strange También Me Faltó Una Película De Doctor Strange Porque Doctor Strange No se Le sacó Mucho Jugo En Su Película En su Primera Película Tendríamos Que ver A Doctor Strange Afrentar A un Demonio Como tal De Un Demonio Inter Interdimensional Y Obviamente Plasmarse El En En Esa Dimensión Interdimensional Que son Dimensiones Entre Dimensiones Dentro De Dimensiones En un Asunto Medio Cuántico Lo De Doctor Strange Que No Se Logró Ver Pero Que Aquí En la Película Otra Vez En base De Una Acción A Información Y esto Se Vio En Doctor Strange En la Pelea Contanos Cómo Manejó La Interdimensión Eso Que dicen Algunos Que Se Puede Clonar Doctor Strange No 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 El Está Poniendo Su Patrón Por Así Decirlo Yo Sé Que Es Un Patrón Es Un Hechizo Es Un Conjuro Interdimensional Donde Se Pone A El Mismo En Otras Dimensiones Y Por Eso Se Ven Demasiados Pero En Realidad Este Perdón Pero Lo que Yo Iba Decir Era Un Asunto Genético De Que Va Y Pone Su Entidad En Estas Dimensiones Me Encantó Pero Bueno Thanos Con Thanos Con La Gema De La Realidad Lo Puede Triturar Lo Puede Triturar Y Lo Vimos Y Me Gusto Me Gusto Me Encantó Que Bueno Que Le Dieron Con Todo Iron Man Yo Quería Que Iron Man Muriera Era el que Más Quería Yo Que Muriera Pero No Lo Hizo No No Paso Quiero Creer Ya Así Como Última Idea Quiero Creer Que Lo Que Hicieron En Las Desapariciones De Personajes Está Planeado Porque Si No Está Planeado Se Están Metiendo En Un Broncón Se Han Quitado A La Bruja Escarlata Por Ejemplo Que Es Super Poderosa Quitaron Doctor Strange Básicamente Quedo Iron Man War Machine La Primera Guardiana De Wakanda Es La Mano Derecha De Black Panther Vision Quedo Toda Destruida Bueno No Destruida Sino Sin La Gema Y Totalmente Muerta Me Gusto Mucho El Descoloramiento De Visión Me Enganto Quedo También El Capi De Los Guardianes Creo Que Nada Más Quedo Rocket Rocket Creo Que Quedo Y Punto Hasta Donde Thor Quedo Thor Bueno Ahí Tiene Una Posibilidad Thor Que Al Final Thor Se Redimio Y Bueno Ya Para Finalizar Me Encanto Loki Me Encanto Creo Que Osea No Se Si Esta Muerto Loki No Lo Se Pero Si Lo Esta Bueno Muy Bien Ahí Aunque Podría Haber Una Posibilidad Si Esta Todavía Vivo Lo De Hulk Esta Claro Que Quedo Humillado Y Con Un Poco De Miedo Creo Que Thanos Le Infundio Miedo A Hulk Y Por Eso No Volvió A Salir Joder Bueno A ver Thanos Le Da Una Paliza Y Prácticamente Una Paliza Prácticamente Quiero Pensar Que Entonces La Mole Porque La Mole Tiene Muchos Conocimientos Marciales Y De Y Militares Cuerpo A Cuerpo Entonces Quiero Creer Que La Mole Le Da Una Paliza A Hulk Digo Si Lo Hizo Tano Pero Bueno Cargado También El Guantelete Infinito Esa Otra De Las Cosas Que 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 Ver También No Se Este Nos Engañaron Con Lo Del Collector Me Encanto Osea Me Encanto Ya Dos Tres Cuatro Teorías Que Tenía Se Esfumaron No Se No Se Que Mas Pero Está Bien Está Bien La Película Está Muy Bien Gócenla Disfrutenla Y Punto Después Que Pase El Hype La Vamos A Valorar Y Sobre Sobre Hay Que Ver La Segunda Entrega La Segunda Entrega Lo Que Yo Desea La Teoría Es Que Antman 2 Bueno Queda Antman Queda Ronin Ronin El Hawk A Y Es Muy Probable Que Con Los Asuntos Cuánticos Encuentren Una Forma De Regresar En El Tiempo Regresar En El Tiempo Y Por Ahí Se Habla La Posibilidad De Que Vayan Con Capitán Marvel Que También Lo De Marvel Es Muy Importante Ya Que En Los Comics En La Pelea Thanos Capitán Marvel Que En Aquella Ocasión En Los Comics Era Con Marvel Y No Con Carol En Aquella Ocasión En Los Comics Marvel Se Hizo Como Una Identidad Cósmica Entonces La La Entidad Cósmica En Ese Despliegue Dimensional En El Que Estaba Se Hizo Tan Poderosa Que Destruyó Thanos Acá No Se Como Lo Vayan Hacer La Verdad No Se Cómo Lo Vayan Hacer Yo Creo Que Thanos Quedó Lo De Thanos Quedó Muy Bien Creo Que El Piensa Que Ya Está Balanceado Todo Y Sin Embargo Yo Creo Que En Avengers 4 Creo Que Lo Y en Esta Ocasión Puede Que Saga Infinito Puede Que Saga Eternidad Eso Es Lo Que Faltó En Esta Película También Es Mi Desagrado Lo Que Vi En La Película Es Lo Que Yo Esperaba Pero Faltó Ese Empuje Para Avengers 4 Con Una Con Epicidad Con Verdadera Epicidad Que Saliéramos Todos Y Dijemos Puta Que Que Ahí Si Dijera La La Gente El Público En General Puta Y Estos Quienes Son Dioses Que Puta Osea Donde Vamos Eso Si Sería Epicidad No Que Salieran Y No Esperaba Que Muriera Spider No Esperaba Que Muriera No Señores No Señores Para Mi Queda Corta En Ese Sentido Cumple Osea Siempre Lo He Dicho Y Lo Dije Ahí En Twitter Es Cumplidora Pero Pero Joder Osea Hay que Traernos Lo Grande Si Tienes Tienes Yatanos Por Favor Hazlo Más Grande Y Lo Cuente Ya que Importa Si este es un Desastre Es Un Desastre En El Sentido De Que El Público En General Lo Se Osea El Público En General No Sabe Que 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 Pasó No Saben Ni Ellos Que Pasó Están Con Una Incertidumbre Están Destanteados Y Los Fans Entre Comillas Del UCM Quedan Alucinados Porque Murieron Sus Héroes Favoritos Pero Eso Era Despearse Osea Realmente Eso Era Despearse Lo Que Yo Quería Era Lanzarse A Más Allá Tener Huevos Y Lanzarse A Más Allá Porque De Eso Se Trataba Thanos Yo El Miedo Que Tenía Era Que Mataran A Thanos En Esta Película Ese Es El Miedo Que Yo Tenía No Pasó Que Bueno Que Bueno Que No Pasó Que Bueno Que La Película Fue Por Lo Menos Un Poco Fiel A Los Comics Y Bueno Hay que Esperar La Sinta Película Bueno Así Me Despido Así Me Despido Señores Y Señores Este Después Analizare Más Y Demás Este Pero Ahorita Disfruten La Película Y Y Después Valorenla Cuando Ya Haya Pasado El Hype Porque Ahorita Con La Hipérbole En Realidad Este Se Van A Se Van A Lanzar A Decir Locuras La Van A Poner Muy Estratosféricamente Y No Es Eso No Se Trata De Eso Así Que Eso Si Disfrutenla Es Un 10 Yo Le Pongo Un 10 O Se O Se Se Sán Que Yo Califico Del 1 Al 5 El 5 Es El Máximo Yo Le Pongo 5 Perfecto Pero Para que Más Me Entiendan Un 10 Pues Es Un 10 Perfecto Y Punto Y Punto Nos Vemos Cuídense 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1